Bueno pues primo, ya acabamos con este jale Nos tomó media hora Porque no pasé mucho la máquina ahí Porque está muy mojado, mira Está muy mojado también ahí Ahí, no puse la máquina Pero eso por eso nos duró un poquito Si no, en 20 minutos lo sacamos este jalecito 20 minutos de volada Si ahorita es el primero de hoy Hoy nomás vamos a hacer 4 y nos vamos para la casa Ahora lo puedes comprar ahí Ahí lo echamos No lo gozadá Gracias por ver el video. 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 Gracias.